¡Hey! Muy buenas a todos, guapísimas, aquí Vegetta777 en un camping directo de Minecraft Y en el día de hoy nos encontramos en la modalidad de Lucky Island donde vamos a comenzar una partida en solitario Y veremos que tal se nos da, puesto que hacía bastante tiempo que no jugaba solito Y vamos directamente a lo que sería el combate, vamos a ver, primer Lucky, una tarta, madre mía Lucky, 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 flechas y arco, ya es algo, la verdad que me conformo bastante Por aquí de momento no me dan mucho más, aquí tenemos otro Ahí lo llevas, perfecto, bloques, y ya tenemos para la espada porque he cogido lo que sería la equipación del bloque de diamante Pero veremos si hay suerte, vale, pues no nos toca, vaya por Dios, digo, igual si me toca lo que viene siendo una espada Pues me puedo hacer la pechera, pero no ha sido el caso Cogemos esto, vaya por Dios, el servidor este macho da más fallos que otra cosa Cogemos a esto, ahí, genial, esto por aquí, muy bien, muy bien, muy bien Y ahora intentamos craftear lo básico que sería esto así Y tenemos para la pechera, uy, la pechera Para el pantalón y lo que viene siendo la espada, muy bien Generalmente las partidas que estamos jugando de esta modalidad nos están quedando bastante espectaculares Y quiero continuar en la misma linealidad de las mismas Entonces, la misma linealidad, bueno, en fin, el caso Venimos por aquí, diréis, ¿que dónde va el lanzado? ¿Lanzado? ¿Que eres un lanzado? ¿Que eres un lanzado? Lo sé, soy un lanzado, pero amigo mío, el que no juega, no gana Ese tío no sabe que va a morir No lo sabe, no lo sabe, estamos dentro ¿Qué pasa, chaval? No me ha visto, no me ha visto, no me ha visto Se queda flipando A tomar por salvo Vale, perfecto, cogemos sus cosas Y continuamos construyendo hacia ese lugar de ahí enfrente Ahí lo llevas, perfecto La primera muerte nos la hemos llevado nosotros Saltamos, cogemos esto Madre mía Y deprisa Diréis, ¿lo puedes coger? Sí, no quiero perder tiempo No quiero perder tiempo No quiero perder tiempo Quiero continuar avanzando Y luchando ¡Qué susto! Avanzando y luchando Bueno, bloques No está de más Y salimos Estoy viendo un tío aquí a la derecha De hecho estoy viendo a dos Vale, pillamos esto Perfecto, otra espada, di que sí A falta de pan Buenas son tortas Ahí está el tío Vamos ¡Perfecto! Sí, señor Seguimos Madre mía, con el arco Últimamente estamos infalibles Ahí lo llevas Y ahí lo llevas Muy bien Seguimos Avanzando por las islas Allí enfrente hemos tirado a este Debería comer un poco No tengo comida Por aquí si no me equivoco Hay un montón de Ahí estamos De sandías Pillamos las sandías Viene un tío detrás Se piensa que no lo he visto Se piensa que no lo he visto Vamos Perfecto Vamos Sí, señor Sí, señor Tenemos pechera Y tenemos pociones Que no nos sirven de mucho Pero bueno Tenemos la pechera Y las zanahorias Que nos comemos ahora mismo Bien 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 El tío se lo ha jugado mucho Porque solo tenía el arco Entonces eso Digo El pico Ha hecho que le pueda ganar Si no seguramente Me hubiese metido una buena paliza El tío Por aquí no hay nada Avanzando Vegetta dice uno No soy yo Y ahí enfrente Veo bloquecito 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 Quedamos seis jugadores todavía Nunca he hecho una matanza muy grande En este mapa Exceptuando el día de hoy Porque generalmente Se acaban las partidas muy pronto Porque la gente se cae Cosa que nos puede pasar a nosotros Si nos descuidamos Sobre todo Al cruzar Este tipo de puentes Como lo ha pasado al tío aquel Que hay bastantes huecos Por los que puedes caer Y morir Fácilmente Hacemos shifting Estoy viendo allí aún al fondo Fufufufufufu Vale Colocamos todo esto Vale Y esto por aquí ¿Y por qué está yendo para este lado? Pues porque en esta isla Puedo cruzar más deprisa Hacia la de enfrente ¿Dónde está ese tío? Vamos 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 Deprisa 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 No me lo creo Atrás Me ha visto 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 Quitamos esto Y cogemos esto Vale Vale Tiene preparado el arco Pero lo que no sabe Que yo también lo tengo Lol Vamos Cuidado Le damos Perfecto Le damos Sigue tirando Sigue tirando Sigue tirando No tiras más ¿No? Vale Deprisa Esto por aquí Y esto por aquí Tenemos salto Ahí estamos Sí señor Sí señor Tira más flechitas Tira más flechitas Si quieres Te destrozo la vida Vale Bien 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 Cruzamos de nuevo Chaval Estoy súper tenso Porque nos está quedando Muy bien la partida Está siendo bastante buena Desde el comienzo Estamos haciendo un destrozo Simpaticote Tres jugadores quedamos Sería lo más similar A la de match Y ahora Necesito encontrar A los otros Este mapa lo que no me gusta Es que la gente Tiende mucho a campear También os lo digo No me mola demasiado Vale A ver dónde están Estoy por ir al centro Ostras Si tengo enderpearl Vale Estoy por ir al centro En el medio De hecho me está diciendo Uno que en el medio Hay gente Vale 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 Necesito comida 19 panes Vale Había uno que iba Hinchadito a panes Hinchadito a panes Si en el centro No veo ni a Peter En el centro No veo a nadie No me timéis No me timéis No me timéis Vale Me la juego Me la juego Me la voy a jugar Voy al centro Ok Estamos aquí Salimos Hombre Desde el centro Imagino que tendré Mejor visión De dónde están Los otros Doy por hecho Ostras 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 ¿Cómo va este? 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 Vamos A tirar la espada No se ha dado cuenta No se ha dado cuenta A tirar la espada A tirar la espada La da la Q La da la Q Vamos Madre mía Madre mía Se ha puesto nervioso Y en vez de darle A la W La da la Q Y yo tiro la espada ¡Uu! 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 Eso me ha pasado a mi madre una vez Os lo digo en serio La W Si te descuidas Y le das a la Q Y estás atacado con la espada Pues te pone nervioso Y la tiras Vale Quedamos dos jugadores Ostras tío Ostras tío Aunque me hubiese convenido mucho El quedarme con su armadura Y con todo Pero es que Me destrozaba Es decir Y va el tío Súper equipado Diamante Full diamante Y nos queda Lo que viene siendo El camperillo de turno Me dice uno detrás Bueno, por lo menos Tengo a mi compañero aquí Me están diciendo Que detrás de mí Se supone que hay alguien Es que no me fío No le veo al que falta Estoy demasiado al borde También os lo digo No me mola Demasiado Me acabo Oh, lo acabo de ver El tío Va también Bien equipadito de diamante Va bien equipado de diamante Súper equipado de diamante Puedo llegar hasta él Pero Es que me faltan botas Diréis Coge Las cosas Debería intentar Ver si me toca algo interesante Un pico Ya ves Bueno, pero bueno Mira, el pico Igual lo podemos utilizar Que aquí la partida Voy a tener que ir a por él Que es lo peor que puedo hacer Ir a por él Va a suponer mi muerte Si tuviese al menos pociones Posiblemente podría hacer algo Este es el momento Donde hay que pensar mucho Porque si me la juego Y voy a por él Tengo Un 80% De posibilidades de morir Si o si ¿Lol? Se ha caído Se acaba de ca- En serio se ha caído Se ha caído por el puente Pues nada Primera victoria Comenzamos Una nueva partida Y vamos directamente Al combate También Vamos a intentar Jugar muy deprisa E ir a por el enemigo Lo antes posible Y acabar la partida La anterior la verdad Que ha sido bastante chula Muy emocionante Si que es cierto Que al final Yo diría que hubiese estado Bastante justo el combate Aunque hubiese intentado De algún modo Luchar contra El tío que faltaba Pues lo que viene siendo En alguna zona Donde lo pudiese tirar al vacío Es decir Ya sea en el puente O ya sea en algún lugar Donde yo pudiese tener Algún tipo de ventaja Cogemos la madera esta Y por favor Algún madero más de este estilo No me digas en serio tío Que no hay más madera Aquí Cogemos este otro bloque Diréis ¿Por qué dos bloques de estos? Porque las escaleras no me valen Esto por aquí Perfecto Tenemos enderpearl Que no lo he mencionado Y nos ha tocado enderpearl Hemos puesto un escudo protector ¿Por qué? Porque soy tonto perdido Esto así Muy bien Y esto por aquí Bueno pues tenemos Lo que sería El pantalón Y la enderpearl Que me va a dar El típico Vale, vale, vale La típica ventaja Del principio Que es súper importante Este hombre creo que no lleva Mucha equipación Así que tampoco voy a hacer Énfasis en matarlo Aunque si me lo encuentro Bienvenido sea Ven para acá Ven para acá Que me viene genial Tus botas y tu casco Esto aquí Y esto aquí Bien Ahí está el tío este Vale De momento lo voy a dejar Se va a cruzar con otro Que está por allí Perfecto Y los dos se me han ido tío Vale, atentos al combate Atentos al combate Atentos, se tiran cosas Perfecto Este tío tiene que tener Poción de fuerza Vamos Ven aquí Ostras Vamos, lo he hecho muy bien Poción de fuerza que se toma Vale Que hijo de su tía, macho Justo se la ha tomado Así que yo no puedo coger La poción de fuerza Y ahora nos queda Esta tía Que estaba luchando contra él Y se está yendo Ven para acá Ven para acá hermosa Que hijo de su tía, macho Se ha tomado la poción de fuerza Es que he ido directamente A por este Porque es el que tenía Poción de fuerza Ya que he visto que ha tirado Las pociones normales Y no la tenía activada Por lo tanto todavía La tenía en el inventario Y por eso tenía que ser La primera víctima Pero justo ha tirado el escudo Que le ha dado tiempo Para tomarse la poción de fuerza Es que me cago en todo, macho Ha tenido mucha suerte el tío Todo hay que decirlo A ver, me estoy quedando sin Fuerza para sprintar Y esta tía, pues En fin Se ha metido en un Berenjenal Como se suele decir Vale, 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 vale Venimos por aquí Venimos por aquí Se está yendo, ¿no? Sí ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Vamos? Está muerta Vale, perfecto Entonces Dime que tienes comida Seis panes Madre mía, te quiero Amiga Amiga mía Me acabas de salvar Por tus panes Esta tía Lo que necesitaba De esta chica Era comida Y justo lo tenía Bien ¿Cuatro jugadores Quedamos? Está tensa La partida Porque no tengo Pecherica No tengo bloques Suficientes Esto por aquí Bueno Si tuviese un bloque De iron Me vendría muy bien Aunque sea Mira, voy a coger Incluso un bloque De oro Diréis, ¿dónde? Si no me equivoco Había bloques de oro Por aquí Mira, ahí me estoy viendo Uno Tengo el pico Vale, puede parecer Absurdo Pero este bloque de oro Me da para hacerme Una pechera de oro Que algo es algo Y muchas veces El estar protegido Al 100% Es importante Vale Tenemos protección completa Y nos vamos a ir Hacia Hacia los bordes Es que decir Hacia los bordes En este mapa No hay mucho más misterio Doy por hecho Que nos cruzaremos Todos por ahí Comemos un poquito Y al combate, macho Cuidadito con el que tenga Poción de fuerza Que de un toque Prácticamente te matan Es decir Espada de iron Poción de fuerza Estás muerto De un toque Dos como mucho Vale Pues a ver Las situaciones Voy a dar toda la vuelta Cuando vea algún tipo de tag Por aquí Voy hacia él Y me lo cargo Esa es toda la estrategia De mi madre Niña, que inteligente Que ese tonto perdió Y es todo lo que puedo hacer Voy a ir por aquí Es decir Ya esto es por Por probar No tengo ni idea Si por aquí puede haber alguien No puede haber nadie De momento Aquí está esto construido Así que doy por hecho Que alguien tiene que haber ¿Por qué no habrán muerto Dos personas? Allí veo todas las estructuras Que esto creo que es Lo nuestro En cualquier caso Puede haber venido alguien Pero no No lo veo Macho No veo a nadie Por favor Por favor Por favor No Cosas mías Imaginaciones mías No veo a nadie Sigo sin ver a nadie Esto ya es sorprendente Me estoy empezando a mosquear Como no puede haber nadie Tío Vale Allí Allí acabo de ver a uno Bien 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 Pues vamos a por él Vamos a por él Ahora que estamos Fuertecitos Tenemos enderpearl Saltamos Como él no va a venir a Ostras Vale Algo que no le he visto Algo que no le he visto Algo que no le he visto Cuidado que muero Cuidado que muero Varita Ostras 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 tú Ostras tú Ostras tú Ostras tú Ostras tú Por favor Que muero Que muero Que muero Uh 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 Cuidado, cuidado Cuidado Mucho cuidado Vale, deprisa, 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 deprisa Este tío tiene una pechera, tiene una pechera de iron Vale, vale, vale Va a venir el otro echando leches Tiene este para tropecientos corazones, a ver si yo estoy aquí Vale, cuidadito Pechera de iron, ahí estamos Fu, 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 fu Otro de corazones Tenemos dos de corazones Y avanzamos Vale, sé dónde está el tío que falta O al menos lo sabía antes porque lo tenía visto En aquella isla Ahora dónde está, no tengo ni idea No tengo ni idea, tío ¡Fuuu! ¡Qué partida, qué partida más tensa, qué partida más tensa! Madre de amor hermoso Igual que la anterior Ha sido como mucho más directa Ahora volvemos a quedar uno contra uno Mira, aquí tengo un bloque de iron Tiene narices que seguramente lo estaba viendo vosotros antes Y yo ni me he dado cuenta Pero da igual Bloque de iron aquí Es que estaba allí subido el tío Estaba allí subido Me ha tenido que ver, macho O eso está campeando Vale, voy por el lateral Y a las muy malas digo yo que lo volveré a ver No creo que se haya ido al centro Igual se ha ido al centro A encantar Y asegurarse la partida Vale, voy a meterme por donde ha ido él Y creo que va a ser una lucha en el puente Va a acabar siendo una lucha en el puente Lo estoy viendo Lo estoy viendo como si no hubiese un mañana Venimos aquí Cogemos esto Enderpearls Bien Ahí ha sido suerte Ahí ha sido mucha suerte Una poción de fuerza Sería la leche Ahora mismo una poción de fuerza me vendría De perlas De ender Quitamos esto Y esto por aquí Bien Vale Ahí lo llevas, ahí lo llevas, ahí lo llevas Venga Vamos ahí Estamos aquí Vamos Fuera esto Pollos Fuera pollo A ver A ver Lo estoy viendo Lo estoy viendo Lo estoy viendo Lo estoy viendo Él no me ha visto Vamos 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 Sí señor Sí señor Sí señor Sí señor Menuda victoria Menuda Like Favoritos Y te suscribes de nuevo Última partida del día de hoy Vamos a comprobar si conseguimos Una tercera victoria Porque hasta el momento Están quedando partidas bastante espectaculares Y he tenido una visión Diréis ¿Cuál es? Que los voy a destrozar a todos Conejo negro Madre mía ¿Por qué hay conejito? Madre mía Miniatura con los conejos Miniatura con los conejos Madre mía Voy a ser el hombre más feliz de la miniatura Madre mía Conegeta El visionario Y el conejo Ya tengo título Vale, vale, vale Este conejo me dará buena suerte Este no Porque es un conejo negro Diréis Madre mía Bueno, bueno, bueno Que te vas a ti Que te vas a ti Que te destrozo la vida chaval Toma Por espabilado Ahí te lo comas Vale Ya tenemos a uno Que toca la nariz Nada más comenzar Pues yo le voy a tocar a él La moral Diréis Y eso vegeta Porque le voy a destrozar la cara Subimos Subimos Pues no subimos Ahora sí Cogemos esto Madre mía ¿Qué pasa con este bloque? Oh, Dios mío Un cofre Y lo tengo que abrir 20 veces Cuidado Uno por aquí Otro por acá Lo que es suerte No la estamos teniendo Pero ¿Sabes qué? La vida me ha enseñado Que cuando no tienes suerte Tú te la creas Cogemos esto Ahí lo llevas Diréis ¿Y cómo te vas a crear la suerte? Pues atentos Ponemos esto por aquí Esto por acá Mesita de crafteo No sé si había una Pero yo la pongo aquí Soy así de chulo Vale Y cogemos esto Ese tío todavía No sabe Lo que se le viene delante O encima O debajo Ese tío va a morir Y lo sabe Vamos esto por aquí He tenido la visión De que esta partida Iba a ser victoria Así que Soy un visionario Y el conejo No se equivoca Diréis en serio Si ese conejo Sabe lo que se dice Vale Crevas de diamante Uy chaval Aquí el tío Como va a decir Claro Aquí el tío Va todo peniño Va todo peniño Madre mía Le vamos a hacer el sándwich El sándwich Pues igual no Pues me he hecho para atrás Y les dejo que Si te van a enchufar chaval Si te van a enchufar ahora Pues ahora Yo mientras tanto Pillo un poquito esto Pin pan Tenemos unos cuantos panes Ahí Ahí Dos panes Ay señor Vale Comemos El tío este se está intentando defender Como buenamente puede Pero yo voy a ir a por ti Macho Ya es algo personal ¿Qué te pasa? Uy Dios 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 Chaval Te voy a petar la vida chaval No hay que hacer No hay que hacer Pringao Vamos Subimos Hay uno que se está partiendo Vamos 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 Ahí estamos Chaval Este combate Un combate único Un combate único Un combate único Un combate único ¿Qué haces? La que le acabo de liar La que le acabo de liar Acaba de flipar Acabais de flipar Probablemente de las mejores muertes que he hecho en el canal Flipas en colores Cuando todo estaba perdido Cuando dos tíos me atacan por diferentes lugares Yo chaval Hemos luchado ahí Con Ya Hemos sacado todo nuestro poderío Ya verás como me ha tirado una flecha absurda Y voy a morir de la forma más He ganado Madre mía El misionario El misionario Tenía una visión Madre mía Épico